Suben los casos de coronavirus y en Castilla-La Mancha se comunican 146 nuevos ayer, de ellos 16 en Guadalajara, con 7 personas actualmente ingresadas en el hospital universitario. Una de ellas precisa de respirador y está en la UCI. No tenemos que lamentar ninguna víctima mortal en Guadalajara durante el fin de semana, aunque sí en Castilla-La Mancha, con 7 fallecidos. En cuanto a las altas en Guadalajara, suman hasta llegar a las 814.